Esto es Acción Deportiva de Toyota, vayamos juntos. El Atlético Mineiro, campeón de la Copa Libertadores de América, llegaba como favorito para disputar el título por este Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos, pero al frente estaba el Raja Casablanca, el equipo anfitrión, ahí están las imágenes con Ronaldinho enfrentando a los campeones de la Libertadores, y vaya sorpresa la primera notación para los de casa al minuto 51, Yajur, contragolpe y el 1 a 0, pero vendría el empate con este golazo de Ronaldinho, quien dice que volverá a la selección brasileña al 63, la repetición, observen la trayectoria del balón al 81, falta, decretaba pena máxima al árbitro, no lo podía creer Brever, el penal 2 a 1, y después el tiempo de compensación, nuevamente agarran a la defensa de Mineiros, mal parada, contragolpe, la definición con suerte, la pelota pega en el travesaño, la definición 3 a 1, gana el equipo marroquí, ahora enfrentarán al Bayern Múnich de Alemania, se dirige Pep Guardiola. Más temprano, Monterrey se midió al Ali, Nery Cardoso al minuto 3 con el primero, después el empate rápidamente por intermedio de Emad, pero de ahí para adelante sería todo de los regiomontanos, César Delgado al 21, Jeobardo López al 27, Humberto Suazo del penal, y el Chelito repetía el 65, triunfo 5 a 1 para Monterrey, que queda de quinto. Y en la Copa de la Liga Inglesa, el Stock City recibió al Manchester United, de Javier El Chicharito Hernández, quien entró al minuto 58, participó en el primer gol de Ashley Jordan, el 62, después al 78, Patrick Ebrack con el segundo, gana el Manchester United, con este resultado en la Liga de la Copa Inglesa. Mientras tanto, día de cambio, día de sorteo, draft en el balopio mexicano, muchos cambios, alguno de ellos, la salida de Pablo Aguilar de los Cholescuintles, el paraguayo jugará con el América, supuesto, el superior hermano, Cristian Pellerano, Hernán Darío Pellerano, el argentino que jugaba en Alemania, en España. A las 11 les cuento qué hicieron hoy los Chargers en su día de regreso de trabajo. Todo, gracias. Seguimos por más. Eso fue Acción Deportiva de Toyota. Vayamos juntos.